¡González! ¡Pascualito! ¡Que viene el enganche! ¡Pascualito! 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 ¡Señores y señores! ¡González! ¡Dice que es penal! ¡El árbitro dice penal! ¡Para Boca! ¡Allí va Pascualito! ¡Pascualito! ¡Que lo cumpla Félix! ¡Que lo cumpla Félix! ¡Que lo cumpla Pascualito! ¡Que lo cumpla Félix! ¡Boca 1! ¡River 0, 38! ¡De penal! Y allí está saliendo el Tito Pompei, un nuevo pelotazo y está habilitadísimo ¡Pascualito! ¡En el día de su cumpleaños! ¡Quiere más Pascualito! ¡Pascualito! 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 ¡Gol! 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 ¡De Boca! Que cruza Espenas, ya se viene Torezani, ya está en el área, esperándose Dres, el centro de González, Torezani que apuraba ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Intentaba Gallardo, viene Solari, Pineda estaba en la marca, este es el Pipa Cancedo Intenta Gallardo, señoras y señores, ¡Escudero! ¡Permine! Descuentan a 11 minutos, Maracelo, Escudero ¡River 1! Boca 3 Tiene la pelota para Boca, la van a buscar al Manteca Martínez Aquí está el Manteca Martínez, Pena está con él Penal, 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 penal ¡Para Boca! El cuarto para Boca de penal Lo quiere hacer el Yorugua ¡Cedregol! ¡Gol! De Boca Liquida el partido Néstor, Gabriel, C3 Señoras y señores Ganó Boca Boca 4 River 1 La copa es de Boca Con la pelota, va para Hernandía Va jugando con Ortega Latino Ortega Lo tiene cerca Estrada Sigue Ortega, sigue Ortega Va para Estrada Estrada se lo lleva por delante Por arriba ¡Viene! ¡Gol! 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 Lo hizo Leo Estrada A los ocho minutos del segundo tiempo Bien por Caña Buen partido de Caña Ahí va Dieguito Caña ¡Animate Diego! ¡Animate! Vino para Rambe Ahí está Rambe para empatar el partido Vino para Caña ¡Gol de Caña! ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca Se acabó el partido Nos vamos a los penales Atención que va Trota Pero a ver Ahí va Trota ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Trota Ahí va Rambe Le pegó Al mismo lado El gol de Boca Empata el partido El segundo Solari que va Bondanzini en el arco ¡Golazo! De River Solari Va Pompei Va Tito Le entró ¡Tito! De Boca Empata Pompei 3 a 3 con ese gol Va Celso Le pegó Celso Le alcanzó Manotierre A Bondanzini Lo cierto es que el gol de River 4 a 3 gana River Ahí va Viva Le pegó Nelson ¡Gol! De Boca Ahí está el Pato Atento Va Berizzo ¡Oh! ¡Golazo del Toto! Berizzo 5 a 4 Gana River Con gol de Berizzo Le va a pegar el Manteca Martínez Que en una época Fue el hombre que patiaba A penales en Boca Va el Manteca Le entró Sergio Martínez ¡Atacó Bonano! ¡Atacó Bonano! Y está ganando River Si mete River El próximo Gana la Copa Revancha 5 a 4 gana Hernán Hernán Díaz ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Definió Hernán Díaz Y River le ganó a Boca 6 a 4 No fue en los 90 Pero se desquitó en los penales River campeón En la Copa Revancha ¡Gol! Viene Boca con Martínez Allí está Martínez Viene Cedré 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 ¡Gol hace! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! A los 5 El Yoruguá Néstor Galier ¡Cedré! Boca 1 River 0 Que tiene una pelota Son los Gais De Boca Allí está Cedré Cambia para Diego La Torre La Torre Manteca Martínez Es el único Que trae al centro Este es Dieguito La Torre La Torre La Torre Con el Camilano La Torre El Arquer Martínez ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! A los 17 El Manteca ¡Sí! El Manteca Sergio Daniel Martínez Boca 2 River 0 Está defendiendo River Por allí aparece el Tito Venía la torre por atrás Que gana otra vez en el área Penal Falta sobre Cedrez Por eso dice penal el árbol Nuevamente Va el Tito Bonano Riquelme Matellán Matellán no pudo Estrada Cedrez Intentaba la torre Cedrez está habilitado Se viene el tercer y es del Manteca Gol del Manteca Gol 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 De Boca Otra vez el Manteca Está volviendo el gran goleador del fútbol argentino Sí, el Manteca Sergio Daniel Martínez Allí estaba empujando La pelota la tiene Francescoli Sigue Francescoli Allí está el zurdo Berti Sigue Berti Matillán que no puede River gol de fondo con Berti Gol 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 de River Desconda cuando faltan tres minutos para que termine este primer tiempo Sergio Ángel Berti River uno, Boca tres Un cero para Villal, va con Villal, va con Villal, va con Facundito, Facundito gol, Facundito gol, Facundito gol, Facundito gol, gol De River Qué lindo se pone el partido 39-1 tiempo, Desconda para Facundito Luis Villalba River dos Boca tres Allí vendrá el centro de la bruja Berti Guzmán que se dice que del galésazo, ¡goooooool! ¡Decenso Rafael Allá! ¡Gooooool! ¡Gooooool! A los 42 minutos cuando faltaban 3, dice que River y Boca ahora están 3 a 3. ¡Gooooool! 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 Nolberto, Albino, Solano Boca busca con todo de cabeza El gol del triunfo El centro llega a Baruavarrena Viene Palermo Gol De Boca A los 22 minutos Mientras protestan los 10 jugadores de River El loco, el loco Martín Palermo Dice que Boca le está ganando a River Por 2 a 1 Que se nos va el primer clásico del año Empataron River y Boca 0-0 Han dejado muy poco Se viene la definición Pumperales Atención Va Solari Solari Atajó Córdoba No tuvo una buena noche Solari Atajó Oscar Córdoba El turno del peruano Se adelanta el Nol Gol de Boca Solano Garabocu 1-0 Va el Toto Berizzo Va el Zurdo Gol Gol de River Berizzo Lo hizo Le pegó el loco Ahora sí ganando Boca Gol de Boca Lo hizo Palermo 2 a 1 Gana el equipo Seneise Va Celso Celso Atacó Córdoba Atacó Oscar Córdoba Ahí va Jorjito El patrón Barmúdez Golazo Gol Gol de Boca Barmúdez 3-1 Gana Boca Va a ir el Pipa Se adelanta Cancero Gol de River Para el Pipa Cancero 3-2 Va Chicho Chichito Atacó el Tito Borano Para que tenga más suspenso esto Para el pibe Ahí va Pablito Aymar Golazo Como si hubiese pateado 100.000 penales Para River Contra Boca Le va a pegar Flequillo a la torre Se va Uy que larga carrera De la torre Que va Se adelanta la torre Gol Y la primera copa Desafío En este caso Aquí en Mar del Plata Señores Ha sido para Boca Le ha ganado Por penales Con el último gol de la torre 4-3 Señoras y señores Se viene el show De los penales Solano Boca Está ganando 1-0 Berizzo Esto está 1-1 Palermo Boca Está ganando 2-1 Solari Esto está 2-2 El derechazo Del Chicho Serna Señoras y señores Esto está 3-2 Para Boca Allá La salva Córdoba Allí va Guillermo Boca Está ganando Por 4-2 Aymar Que va Por la revancha Aymar Afuera Señoras y señores La copa Es de Boca Solari Solari Arranca Solari Sigue Solari Allí va Solari Justo para la zurda Solari Gol de Solari Gol Gol Allí va el chileno Palo Palo Afuera Se salvaboca Los barra bravas También están En las plateas Y en los palcos oficiales Allí viene Carigia Carigia Gol de Carigia Gol de Carigia Gol de Carigia Viene para Martín Palermo Le estaba salvando A Yala Después la torre Y ahora Solano El arquebrito Palermo Gol Allí llegará El centro De Solano Venía Arroba Arena Gol Gol Intenta Aymar Viene Para Sala Que está aplicado Sala Gol 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 Final De Serna Frente Aymar Es lo que marca El árbitro Cuarenta y tres minutos Treinta segundos Allí va El muñeco Córdoba El superclásico Sigue Cero Cero